Empezamos con Marina. ¿En la mayor? Da igual. Quiero que me cuente alguna de las historias de su infancia, de cuando usted era pequeña, que recuerda en Fala. ¿En Fala? Sí. Pues de Fala y de pequeña éramos dos hermanas, vivíamos gracias a Dios muy bien, y tocar no campo en una oficina hasta que no me casé. Era pues a jugar, cuando éramos pequeñas, a un corro, a lunecas, a un mecos, esas cosas todas. Después ya cuando me casé, pues ya se llevo a campo a trabajar, porque como yo me he dado de campo, ya tenía que trabajar con vacas, que también tenía muchas vacas, ya sordeñábamos. ¿Y recuerda usted canciones de cuando usted era pequeña? Algunas canciones o juegos así especiales de aquí, Bueno, cuando jugábamos esta, que salga usted, pero eso lo cantábamos en castellano. En castellano. Pero si quieres que te lo cante, un chapurrado te lo cante. Sí, 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 es lo que nos encanta. Salgas tú, que te quiero ver bailar, saltar y brincar, andar por los aires, y ven que baila la moza, déjala sola, sola lo baila. La señorita, ¿cómo te llaman? Carmen. Carmen, ¿qué sentía estar? ¿Por qué no tiene novio? ¿Qué sentía estar? ¿Cómo es que ya no me acuerdo? Para bailar, ¿no? Carmen, ¿qué sentía estar? Porque no tiene novio pa' esta tarde, su madre le di calati demonio, cutrón judasco va a ser tu novio. Y otra vez, que salga usted, que a qué rubén baila, saltar y brincar así. Estupendo, precioso. Y ya se me van algunas cosas. Claro, pero nosotros queremos esas canciones, si usted recuerda alguna canción más o algo. Si saltamos a soga, la cuerda, a soga, pues también soy la reina dos maris, usted su va a ir a ver, tiro mi moquero al agua y lo vuelvo a recoger, pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener, guardadito un burcillo con un piego de papel. Y damos mala cuerda. Gracias. Y el cocherito, l'eré, es que eso lo cantamos en castellano, ahora en Chapurrado nos cuesta. Eso no era en castellano, y lo estoy inventando y ahora no so a falar. Y alguna coisenda de un castellano. Qué bonito. O cocherito, l'eré, me dijo a Noiti, l'eré, que sí quería, l'eré, montar un cocherito, l'eré, y ahí le dije a Noiti, l'eré, ¿en castellano o...?? No, el colegio era en castellano. En castellano. Porque era en castellano. ¿Qué es donde hemos aprendido a hablar en castellano? Porque en casa solo era falanosa. En casa solo con sus padres siempre hablaban mal. Siempre hablando de Cachipurrado. Chapurrado, ¿eh? Nuncachipurrado. Chapurrado. 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 Y ahora quiero que me hable de... Usted me ha dicho que se casó con cuántos años. Con 20. Con 20 años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo conoció usted a su marido? Ah, pues, ¿cómo? Me llame, pues... Antes sabíamos tu baile, íbamos tu baile, y en el baile era donde nos coñecíamos, no sabes, bailando, y ya se arrimaban y hacían a nosotros, eso de sorteidad. No pasábamos muy bien en el baile. Y en la cuaresma no había baile. Íbamos saltando a soga, no sabes, todas las amigas saltando a soga, y ellos también iban, los novios también iban con nosotros. Íbamos hasta Pontimontejos, de paseo, y muy bien. Nos lo pasábamos muy bien. Nos lo pasábamos muy llorantes, que veo que ahora las mías netas me dicen ¡Ay, abuela, que aburrías tú! Y de pequeña no me acababa de aburrirme. Porque, ¿verdad? Tíñamos... Jugábamos por a esconder las calles, y de todo, a ti tiritales, que manden los flybys, y todo muy bien. Y agorra, na, agorra, esta juventud agorra, nun... Usted ve que no... Nun xugan a na, 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 na. Además, es maquinínes, es maquinínes, ¿no? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. La maquinínes es móvel. Pero es que, ella teñe un abisneta de dois anos, y ella sabe, ya... Sí. Ella sabe darle a... Con dois anos, y ella no sé darle, porque no la tuve nunca. Y, Rosa, cuénteme usted, también, de pequeña, me ha dicho usted que vive en el campo desde pequeña. Y venía un profesor al campo. Y ha enseñado a mi padre. Ajá, su padre. ¿Y recuerda como... Algo que recuerda de la infancia en el campo? ¿En Chapurrao? Sí, 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 en Chapurrao. Yo nací en Valverde. Ahí nací en Valverde. Y de Valverde fui a Pobaldaventa. De Pobaldaventa por Vales. Y estuve allí hasta que tuve 16 ó 17 anos. Y allí estaba un maestro y cantaba un ano en cada casa. Y también en castellano, ¿verdad? El profesor en castellano. Sí. Era rojo. Yo no les quería sacar doctrina. Y los guardes civis y la policía que iban para mí a casa mutua, a cazal, le obligaron a votar doctrina. Y yo no quería porque era rojo. Y pues ya me vine para Valverde y aquí estuve también. Ahí en la plaza, un casino de la plaza. Y usted también iba al baile como... Iban al baile. Pero antes... ¿Una situación como iban al baile? Pero antes... Antes, escuta, antes iban as madres con la linterna porque no había luz. No había luz. Unha linterna y unha linterna. Y se ponían encima los bancos para vernos a bailar. En vez de sentarse en el banco subían arriba. Ahí se sentaban para ver lo que hacíamos, lo que hicíamos. ¿Y usted también conoció en el baile a su marido o...? Fue antes. Ya fue un campo conmigo. Iba a verme al campo ya. Y cuéntenme las dos, ¿cómo fue la relación? ¿Estuviste de novio mucho tiempo? Yo bastante. Yo cuatro años. Yo estaría por lo menos siete o oito años hasta que vine a la mili. Su marido fue a la mili. ¿Y cómo fue el...? Le pidieron a sus padres su mano, ¿no? ¿Cómo fue? Contarme cómo fue la situación. Fueron mis sogros a pedir la mano a mi casa, a casa de mis padres. Los padres de novio van a pedir la mano. Y cuéntenme personalmente, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recuerdan el momento? Muy bonito. ¿Sí? ¿Y ya se casaron aquí? Sí, sí. Nos casimos aquí. ¿Y cómo fue la fiesta? ¿Cómo fue la boda? Qué maravilla. ¿Dónde? ¿Cómo fue? Me casé con 24 años. Con 24. Y en el mismo casino donde estábamos, ahí en la plaza, ahí fizimos a boda. ¿Y un vestido? Era blanco, ¿eh? Fue de las primeras que no casé de blanco. No, me fue vestido negro. De aquí, sí. ¿Y usted, vice, se casó? De 20 años. Y tenía un vestido así, y una cola para atrás. Un vestido que comaba la corta y la cola para atrás. ¿O vestido fue feito acá? Sí, fue aquí, fue aquí. ¿No me costuré o...? Era costuré, era costuré de una fecha y una fecha de un guardián. Ya hemos reú también a pobre. ¿De negro? Dice que usted se casó. Antes no se acostumbra mucho a blanco. Era de negro. ¿Porque estaba de luto? No, no. ¿Porque se casaba de negro? Toda la gente se casaba de negro. De negro. ¿Por qué? Era así a moda. Antes era así. Mi hermano... Y la boda en casa, antes no había hoteles, yo la mía fue en casa. Casa de mis padres, no se celebró la boda. Ella mía ha sido tía Florencia Borrega, aquí son casa de mi abuelo para bien. Y por su granpa... Porque así no... Sí, pues ya eran casas de Borrega, y eso, pero cuando emeca así no había Borrega ni nada. ¿Y qué comieron? En la boda, en la fiesta. Uf, qué sé yo. De todo. Comer sí se comía bien. Eso, contando. Yo por la tarde una tarta muy grande y era, no sé si era chocolate, o qué primero. Por la tarde. Y por para cenar ya. Qué sé yo qué era. Por la tarde se eficía chocolate, floreta, xiringa, y todo. Y por la noche pues se hace boacarní de chivo, cabrito, y franjón blanco también se comía mucho en las bodas. ¿A qué sé yo? Me acló a dar antes. ¿Franjón blanco? ¿Sabes qué son franjón blanco? Alubia blanca. Ajá. Qué bueno. Estupendo. Y ya luego tuvieron sus hijos. ¿Cuán cuán? ¿Con qué edad? ¿Cuántos hijos tuvieron ustedes? Yo tuve, al año de casarme estuvo el primero. En el 65. En el 60, 65. En el 67, 8, 68, 69. Cuatro. Seguidos. ¿Y le cantaban a sus hijos canciones o cuentos? No, no se apagaban mucho. Contar con todos. Crecimos que trabajar. Pero bueno, la le contábamos. El combo que cantaba. El cabrón. Dormití, que ya me he saludado. Dormití, menino, que teño, eso sí, para dormir, lo agarramos así. Dormití, menino, que teño, que pides, lávalo y pañal, y ponerme a coser. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, qué lindo eres! ¡Qué bonito! ¿Y cómo eres tú? Pepito, conejo, al monte, y sello. Bueno, es que lo cantabas en castellano, ahora no me sale bien. pero en chapurrado suena estupendo. Pero no me sale muy bien. Usted va a cantar en castellano. Pepito, conejo, al monte, y salió, corre, 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 desobedeció a un gran cazador que puso a escopeta ¡Pum! O tiroso no. Y cantamos, o pato y a pata se foran a bañar y o piquinino no sabía nadar. O patiño y chiquinino. Y después ya me saluda. Nosotros cantabas en castellano. Sí, le cantamos en castellano. Así que lo hago un manche burra. Falo muy bien en chapurrado, pero ciertas cosas que no has dije nunca en un ases, dices. Claro. No sabe. Pero en la casa hablaba con mis hijos y todo en chapurrado. Yo no, porque yo mi marido hablaba, un día o mi reina falaba en castellano. Porque su marido era el de aquí de Valgantia. Era el de aquí pero falaba en chapurrado. Castellano. Ah, en castellano. Sí. Porque mi suegro hablaba toda la vida en castellano. Y mi suegra era de... ¿No serían de cada? Me suegro, sí. Sí. ¿Y sí? ¿Por qué falaban en castellano? Toda vida. No sé. Porque los pascoales todos se han falado en castellano. Y yo, ei, con mis hijos me he visto negra que falaban en chapurrado. Y aquellos tampoco sabían. Ahora ya saben todos. Elena no sabe o falaban en chapurrado. Elena no. Me dije a miña fila que está en Badajoz, en Fuente de Cantos. Aquela no falaban en chapurrado. Porque hasta poco tiempo no al verde. Andaba siempre por ahí corredondote. ¿No falaba con él con sus hijos en chapurrado? No, no. Era en castellano. Ahora ya falaba con el chapurrado, pero me veo negra, eh. Pero es que el marido era de aquí. No es como por ejemplo yo, que mi madre no era de aquí. Entonces no se hablaba en chapurrado. Sin embargo, yo tengo un hermano casado con una de aquí y mis sobrinos hablan con el padre castellano, con la madre. Claro, eh. Y ahora uno de ellos tiene novia portuguesa y se ponen a la mesa y hablan castellano, chapurrado, portugués. Luego, mi suegro perfectamente. Mi suegro no era el pariente de tu padre. Después tenemos una ventaja, que estamos hablando castellano contigo y de momento cambio rápido con nuestro chapurrado. Mi suegro. Yo quiero que me hable a mí el chapurrado. Bueno, pues si te falo el chapurrado, todo que tú que eres. Mira, ahí teño dos netos en Madrid, que nacen en Madrid y falan un chapurrado divinamente. Porque usted habla con ellos en chapurrado. Porque sus hijos también ha... Sí, sus seis padres salen en chapurrado. Pero que les habéis nacido en Madrid y estudiado en Madrid falan un chapurrado estupendamente. Y ahora tenemos una bisneta con dos sanos que nacían en Madrid, un padre de Madrid y ya le falamos un chapurrado. Ya me entendí. Le digo, la Ari. Y le digo, Lleiaína. Me llama Lleiaína. Y ya me dice, ¿estás triste, güela? Me dije, sí, estoy triste. Me dije, sí, porque no me das un beso. Y ya entiende su padre, el cartellano, y nos entiende a nosotros el chapurrado. Con dos sanos, ¿eh? No. Yo guardé el niño de mi sobrina. Mi sobrina tiene un niño por año y medio. Y nos entiende todo, todo, ¿eh? A Roa, a Borja, ya está. Y que el padre es de Catre, y el padre llama castellano, y le contesto estupendamente, y el niño a la madre le habla y tengo una nieta aquí en Valverde, a Lara, la de Carlos, soy padre y me he filho y falado y chapurrado, ¿no? Y falado y chapurrado perfectamente. Y su madre es de aquí, pero no sé por qué falado castellano. Y a su madre le falado castellano, a seis padres le falo chapurrado y a mí y a toda gente le falo chapurrado. Entonces, ¿no sabe? veis que los niños también siguen que no hay tanta diferencia vosotros le hablabais a vuestros hijos en chapurrado y los hijos, y vuestros hijos, a vuestros nietos les hablan en chapurrado también. yo, yo, ellos me dicen, y teño un neto que también, o de José Luis, que también es una madre y falo castellano, y se hay padre y falo chapurrado, está estudiando, pero cuando ven falo chapurrado. Pero una vez de pequeñino se fue con su abuela y se fue con su abuela y viña para acá toquen olis. Le dije, ¡ay, filho, no te entendo! Fala-me como falo ese, ¿no? No te entendo, nada. Pues nada, tuvo que falar en chapurrado. ¿Y te notas que hay una diferencia diferente cuando los jóvenes falan en chapurrado y cuando las personas mayores son? No hay diferencia. Falan estupendamente y ya te digo, a miña neta hay un mei neto que hizo, fa su madre y fala en castellano, a mi me fala un chapurrado, ya seis padres y chapurrado, ya seis tíos, ya seis primos, un chapurrado estupendamente. ¿Y con sus monetos solo falo en chapurrado? Un mei neto y todos falen chapurrado, todos. Tenho novi netos y todos falen en chapurrado. No sé, no una bisneta, bueno, una bisneta que también está en Madrid y es pequeñina y ya falo en chapurrado. Ya está aprendiendo. Pero yo te entendo a farlo en castellano. Y nació cuando ven para acá un final ya va a decir turaco y pedra. Ya, ya. ¿Sabéis un qué es turaco? No. Un puerto. Un agujero. ¿Cómo es? Turaco. 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 Turaco.